Luego de eliminar a Boca en la semifinal de la Copa Sudamericana, los hinchas de River se burlaron de su clásico rival en las redes sociales. Como ocurre en cada cruce caliente, Facebook y Twitter se llenaron de afiches ingeniosos, muchos de los cuales tuvieron como protagonistas a Marcelo Barovero y a Fernando Gago. El jugador de Boca Jr. salió lesionado en el primer tiempo, mientras que el arquero millonario, quien entre otras importantes intervenciones le atajó un penal a Emanuel Gigliotti en el comienzo del partido, fue la figura de la histórica Noche de Núñez. Con el triunfo ante Boca por 1 a 0, River se sacó la espina en los mano a mano internacionales y disputará la final del torneo continental contra el Atlético Nacional de Medellín, que eliminó a San Pablo en la otra semifinal. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!